Vamos a hacer el video de la gorrita para sacar el bebé del hospital o para ponérsela mientras permanece en el hospital. Ya tienen el patrón de los triángulos y de la visera. Ahora lo que vamos a hacer es coserla. Unimos 6 triángulos en la mitad que va dentro de la gorrita y unimos 6 triángulos más. Cosemos la visera por el lado de adentro, la viramos, pegamos 2 pulgadas de elástico en la parte de atrás de uno de los triángulos introducimos un lado dentro del otro, o sea, un lado de los triángulos dentro del otro que son los triángulos unidos, introducimos uno dentro del otro y tratamos de que el elástico quede en el centro del triángulo de atrás. Ahora buscamos y medimos el centro de la gorrita al frente, el centro al frente, marcamos y hacemos lo mismo con la visera que ya la viramos y marcamos para introducirla dentro de ambas gorritas. Viramos al revés, tenemos el centro marcado, ya tenemos el centro marcado e introducimos la visera al revés y la unimos a la marca que hicimos en el centro del triángulo del frente. De esta forma, la visera queda dentro de ambas triángulos cosidos, queda dentro de la media gorra, sería la mitad de afuera de la gorra y la mitad de adentro de la gorra, queda dentro, cosemos vuelta alrededor dejando pulgada y media sin coser y viramos por esa pulgada y media, viramos la gorrita de madera que queda de atrás, que está el elástico, es para estirarla y que la gorrita no se le caiga al bebé. O sea, se ajusta el bebé, la gorrita a la cabecita del bebé. Cualquier pregunta, se pueden comunicar conmigo en mi blog, edit blog, mi canastilla del bebé o edit blog, la canastilla del bebé. Cualquier pregunta, estoy a la orden, saben que el patrón lo van a poder imprimir en forma real, o sea, con el tamaño real. Si quieren hacerlo más grande, le añaden unos centímetros a cada lado. Más pequeño, yo creo que no lo van a hacer porque las cabecitas del bebé, la medida más o menos de cuando el bebé nace, que más o menos esa es la medida de la cabecita, pero si quieren hacerlo más grande, lo que quieren es, a cada costura le van a añadir dos centímetros a cada lado y cosen dejando la orillita. O sea, que siempre pueden hacerla más grande y si quieren ajustarla más, pues le ponen el elástico un poquito más grande en la parte de atrás. O sea, que siempre pueden hacerla más grande en la parte de atrás. O sea, que siempre pueden hacerla más grande en la parte de atrás. O sea, que siempre pueden hacerla más grande en la parte de atrás.